Mi nombre es Jessica Torres, hago café a base de maíz. Mi empresa se llama Café Meli. Café Meli se lo puse por el nombre de mi mamá, que se llama Melia. Ese proceso lo aprendí gracias a ella. Mi abuela se lo enseñó a mi mamá, mi mamá nos lo enseñó a nosotros y pues ese es nuestro emprendimiento ahora. Mi nombre es Kaira Alejandra Moreno Mosquera, tengo 26 años. Soy del departamento El Chocó, de un municipio llamado Bahía Solano. Quise venir aquí a la ciudad de Cali a una mejor oportunidad, a un mejor futuro. Mi empresa se llama Spa de Belleza KM. Trabajo en mi casa, ofrezco varios servicios como es manicure, pedicure, uñas en gel, semipermanente. Hago peinados, cepillados, planchas, de todo un poquito gracias a Dios. Mi motivación más que todo son mis hijos, por los cuales quiero salir adelante, quiero tener una mejor oportunidad para ellos. El proceso de habilidades resilientes ha sido muy bueno y positivo para uno porque a ellos nos enseñaron a empoderarnos de nosotros mismos y de lo que queremos, lo que queremos hacer. Conocer habilidades de otras personas y también uno sacar sus propias habilidades, que uno las tiene pero no las explota. Entonces ayer nos enseñaron todo eso, el compañerismo, la unión, como ponerse en los zapatos de los demás, tener mucha empatía. Jóvenes resilientes fue un programa muy importante para mí, en el cual aprendí a ser una persona más empoderada. Aprendí a tener más confianza en mí. Ahora soy una persona que si me caigo me levanto. Gracias a Jóvenes Resilientes siento que soy una persona más empoderada, más positiva, no me da miedo de nada. Siento que el obstáculo que me pongan lo voy a cruzar y lo voy a lograr. Las asesorías fueron muy positivas por Jóvenes Resilientes. Las recibimos de muy buena manera, con mucho gusto. Era algo nuevo para nosotros porque no sabíamos que nos iban a dar emprendimiento. Entonces fue muy positivo y aprender sobre cómo hacer mi logo, una marca que no la tuvieran otras empresas. También participé en el proceso de asesorías personalizadas, donde aprendí todo lo que tenía que ver con finanzas, costos, las necesidades del cliente. Hicimos muchas actividades lúdicas, tuvimos muchas charlas con personas de Potrero, de Llano Verde, de otras comunidades, para hablar como de la prevención y disminución de violencia, de consumos. En el futuro veo mi empresa grande, o sea, generar empleo a madres cabezas de hogar, a hombres también, que lo necesiten. Con mi café, yo sé que vamos a poder y vamos a tener su propio local. Invito a los jóvenes a participar en este programa con Usaí y Addi Boca, porque en el cual nos ayuda a ser unas personas más empoderadas, a ser unas personas más resilientes. Quiero agradecer a Usaí y Addi Boca por estos talleres que nos brindaron. Gracias a ellos voy a poner en marcha mi emprendimiento. Y también quiero invitar a los jóvenes que tienen emprendimientos a seguir estos programas con Cámara de Comercio. Muchas gracias. Gracias.